En la noche oscura le pido a la luna que no deje que ese monstruo venga a verme. Cuando cierro los ojos y si el miedo aparece, que le diga que mis sueños son más fuertes. Y tu alma te abraza para limpiar las heridas, para alejarte de todo mal. Límpiame por dentro, luna plateada, llévate lo malo, no te dejes nada. Llévate lo lejos, lejos de mi alma, llévame de luz, tus ojos, la mirada. Luna que te asomas con tu luz por mi ventana, dame paz y dame calma, quítame las sombras de la madrugada. Llévate todo el dolor, todo el odio y el rencor, arráncame el puñal que está clavado en mi espalda. Tú que me proteges cada noche desde el cielo, dame ofre, dame la fuerza, la energía para derrotar mis miedos. En un puño el corazón, en el otro la razón, llévame contigo allá donde duerme mi sueño. Ritual de agua y sal, para quitarme las piedras que pesan tanto al caminar agua y sal. Ritual de agua y sal, ritual de agua y sal, con la luna en la noche, iluminando Dios plurirá. Límpiame por dentro, luna plateada, llévate lo malo, no te dejes nada. Llévate lo lejos, lejos de mi alma, lléname de luz, tus ojos, la mirada. Lléname de luz, los ojos, la mirada. Llévate lo lejos, la mirada.